¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde viene? ¿Qué intrahistoria hay por detrás? Pues lo de DAF es básicamente por las siglas de mi nombre, en plan mi nombre y mis apellidos. Y lo de CODE pues no sé, tiene bastantes historias la verdad. ¿Alguna que se pueda contar a la audiencia? Que se pueda contar pues códigos, código, CODE de código en inglés. ¿Y cómo comenzaste en la música? Pues de pequeño iba al conservatorio y tal, pero eso lo dejé, o sea, fue como mi primer toque con la música. Pero bueno, eso lo dejé estando como en cuarto. Y luego pues un colega, me acuerdo de un colega que me enseñó como en 2013 una batalla de gallos, de freestyle. Y yo no sabía lo que era y me flipó. Y desde aquella vez empezamos, cada vez que salíamos y tal, o estábamos con los chavales ahí en un parque o lo que sea, bebiendo o lo que sea, improvisábamos. Y de ahí pues surgió el gusanillo de improvisar porque rapeábamos y hacíamos freestyle y demás, pues surgió el gusanillo de empezar a escribir y tal. Y me empecé a escribir mis temas de rap. O sea, que fue un poco así de rebote en verdad. Y llegaste a hacer un himno, ¿no? Ahí para... Sí, eso, ya, sí, sí, eso fue después en la uni, lo del himno. Eso fue, o sea, yo empecé como en 2016 rapeando, o 2015 con mis colegas y bueno, eso fue hasta 2018. De hecho yo hacía solo rap y luego coincidió que cuando empecé la universidad, que me fui fuera, con los que coincidí, también rapeaban allí en la residencia en la que estaba. Y me acuerdo que surgió empezar a hacer música porque me mandaron como rapear un minuto y yo no lo quería hacer improvisado. Entonces dije, me voy a preparar algo guapo y lo canto, que si no me da vergüenza. Y no sé, me lo preparé, me lo grabé y a la gente le moló y no sé, me hice, o sea, me canté el himno de la residencia. Y no, ahora por allí estará sonando. Y ahora tú con tu música y ellos con el himno y todo eso. Sí, a ver, es un poco mofa el himno también, te digo, pero a la gente le moló. Bueno, eso está bien. Tienes tu álbum, Bloody Caff, que es trap, luego tienes Not In Love, que es pop con influencias de rock y rofi, y luego Envenená, que es pop. ¿Cómo defines tu género musical? Pues un poco cómo me sienta yo, yo creo. O sea, puedo hacer, ahora por ejemplo, tengo muchos proyectos abiertos y tengo de todo eso, trap, reggaetón, pop, algo de, bueno, lo de rock ya está subido. Tengo tres de rock y no sé, un poco lo que me dé en verdad. En el mood en el que esté. ¿Y qué música escucha Daf Kode cuando está en su casa o qué géneros sueles escuchar o qué géneros te inspiran? Si estoy en la ducha, por ejemplo, me pongo mucho hip hop de los 90, rollo ficticente, todo eso. Y no sé, depende del momento también. Sobre todo me pongo música cuando voy al gimnasio y tal y escucho, yo qué sé, trap español, Frank Lauren, Lane, Bon Calcio. Un poco ese paro, o sea, al final escucho cosas que se parecen a mí, yo creo, que es lo que más me influye después. ¿Y algún cantante que te haya podido marcar tu posterior carrera musical cuando eras más pequeño o algún cantante, grupo de música que te influyera mucho más? O sea, hay como tres álbumes en mi adolescencia, digamos, que me han influido mucho. Tres discos. ¿Y cuál es? Uno es Nebula de Cannes, que es un rapero que hacía freestyle, Fat The World de Monkey y bueno, una de piezas que no tengo claro cómo se llama, pero también es otro rapero de hace bastante. 24 de abril acudiste al Wheel Life Festival en Toro, que era tu primer concierto, actuabas allí. ¿Qué significó esta experiencia para ti? Pues la verdad es que... Cuéntame tú. Yo pensé que me va a poner nervioso, pero no sé, estando ahí en el escenario era como una atmósfera distinta y no sé, yo me lo pasé de locos. Fue brutal, la verdad. Bueno, además estabas rodeado de tu gente en el escenario. Sí, sí, ahí apoyando y tal y encima fueron mis amigos que estaban al fondo y animando ahí y tal y bastante guay. Repetiría. Repetiría. Sí, pues marcas, festivales que quieran a Dafkode, pues que le busquen, que se contacten con él y que le llamen. ¿Cuánto tardas desde que escribes un tema o desde que te viene la idea? No sé si vas por la calle, escuchas una canción, te sugiere algo, escribes en el bloco de notas. Sí, sí, en cualquier lado. Escribo en el móvil, en las notas, pero vamos, que me puede surgir paseando, que corriendo, que en cualquier sitio. De hecho, me paro y me pongo, o sea, si me surge, me paro y me pongo. Y no sé cuánto tardo, pues depende de la canción, es que es muy relativo. O sea, si puede surgir en dos horas, como puedo tardar cuatro meses porque me he rayado con la canción. Por ejemplo, envenenada, que es como la que más pegó en su momento. Es la canción más rápida que he hecho. En plan, igual en dos horas, que la hice con Toni en su garaje, donde tiene el estudio y no sé. Luego, por ejemplo, otras como FaceTime, como le iba a hacer vídeo y tal, y estaba como más presionado con esa canción, como que no me salía tan natural y tarde más. Con esa, por ejemplo, tarde en tenerla desde que empecé a escribirla hasta que la acabe igual cinco meses. ¿Qué es tu canción con la que más has tardado en sacarla? Bueno, como era del disco, como estuvimos preparando el segundo disco de Notting Love desde septiembre hasta enero, pues había tiempo. Entonces, como no me estaba surgiendo de hacer ese tema, pues la dejé para el final. Entonces, es eso, un poco depende en el que estés, si te apetece esa canción, porque estás triste, ¿sabes? Igual, si no estoy triste, no me sale hacer algo así en ese momento. Y tú que eres un artista emergente y estás creciendo, porque literalmente es así, tus cifras van a más, he mirado que según en Spotify, el sitio donde más te escucha la gente es Madrid, supongo que será por España, pero luego el resto de ciudades son todas en Chile, en Perú, en Argentina. ¿Qué se siente al saber que hay un chileno bailando envenenado, por ejemplo? Pues, no sé, es que ya te digo, o sea, yo empecé un poco de rebote, o sea, tampoco, es que lo hago por hobby. ¿Te imaginas dar un concierto al otro lado del charco, por ejemplo? Pues, sería brutal, la verdad, pero poco a poco. Poco a poco. ¿Y cómo fue, pues claro, tú, tu primera canción está subida en YouTube, si no me equivoco, el 31 de octubre de 2019? Sí. ¿Fue ahí, esa es la primera canción que lanzaste, o habías lanzado ya otra anteriormente? No, esa es la primera que lancé, sí, sí. Y, o sea, yo tenía más canciones, igual tenía como 15 canciones ya, pero, o sea, eran de rap todas, alguna de trap, pero tampoco me vi ni en el entorno ni en la confianza mía de sacarlo. O sea, yo empecé en la música, al final hay varios factores, o sea, que te suena a ti bien y tal, y luego el entorno, porque justo estaba, lo que te digo, coincidí en la universidad con gente que le molaba de verdad y estaban implicados como yo. ¿Y cómo fue ese apoyo cuando lanzaste tus primeros temas? ¿La gente te apoyó y demás y luego te ha seguido apoyando? Porque, claro, lanzar un tema, o sea, quiero decir, ¿hay feedback por parte del público al principio o fue más en el medio? Lo que pasó fue, mira, el primer tema, por ejemplo, fue rollo, porque Leone al final es pequeño y tal, y la gente más o menos se conoce entre todo el mundo y fue, o sea, solo me apoyaron entre mis amigos, porque fue, los demás fue rollo este que hace, más o menos. Ya, claro, cuando empiezas es más complicado. Sí, y luego sí que a medida que fui subiendo más, y sobre todo a raíz de que subí en Venena, sí que la gente empezó a apoyar bastante. ¿Y con qué artistas te gustaría, si pudieras elegir un artista para hacer una colaboración? ¿Una colaboración? Sí, ¿con quién te molaría hacer? Bueno, no sé si tienes uno o dos, no lo sé, pero alguien que digas, mi top sería grabar con tal artista. A ver, es que el top me gustaría grabar con Zetangana, por decir algo, porque es una persona que te enseñaría mucho, muchísimo. Así, el primero que se me ocurre, yo creo que él sí, porque al final es como el padre de España en la música, en la industria, ¿no? Ya, además ahora que... Después de todo lo que ha hecho este año, o sea, yo creo que sí. Y, bueno, entonces Zetangana, no sé si hay algún otro. Sí, o sea, tengo por ahí colaboraciones más a mi nivel, o sea, que querría hacer y tal, con gente de Madrid y sobre todo. Pues claro, tienes futuros proyectos, ya no solo en León, sino de fuera y demás. ¿Cuánto me gustaría, para la gente que quiera, ya no solo emprender en la música, su proyecto musical y demás, tú como emprendedor musical, pues claro, un poco la cara, ¿cuánto dinero se puede dejar a alguien que quiere producirlo, saca sus temas, la foto del disco, el videoclip, la producción? ¿Cuánto dinero se puede dejar un artista aprox? Tampoco hace falta que me grabes. Es que yo al principio empecé gastándome cero, en plan, lo hacía todo yo. Claro, por eso te pregunto, porque sé que tú eres muy... O sea, yo he sido autodidacta, en plan, entonces, o sea, yo me grabo en mi casa sin estudio, es que entonces un tema te puede salir desde los cero hasta los tres mil, ¿sabes? O más, no sé, es que ni lo sé, pero depende, depende, ¿sabes? Pero se puede llegar a un sonido muy profesional desde casa. Y haciéndote tú la portada... Sí, sí, se puede llegar perfectamente a un sonido súper profesional desde casa. O sea, que desde aquí todo el mundo que se quiera animar, que se anime, que ponga ganas para adelante. Y bueno, luego, ahora al final nos vas a cantar unas de tus canciones para ver el estilo que tiene Dafcode, pero antes me gustaría que la gente que te esté viendo hoy por primera vez, que no te conozca, o sea, ¿qué les dirías tú para que escucharan o te dieran un voto de confianza escuchando tu música? O que tú también produces música para otros artistas que quieran igual venir a tu estudio, no sé, véndete tú mejor. Pues a ver, hago un poco de todo en verdad, y no sé. ¿Que te busquen en Spotify? Sí, que me busquen en Spotify, en Instagram, y si les muera el rollo. Tengo canciones de todos los palos y tal, y bueno, ahora estoy empezando a lo que tú dices, a producirme yo alguna cosa, porque al final un artista es algo que aspira, ¿no? A como crear su sonido propio. Y nada, lo de producir a otras personas, sí, o sea, aquí grabo a gente y tal, entonces si alguno se anima, le... Que te escriban, que se pongan en contacto contigo. Le puedo grabar por aquí. Vale, pues... Vamos a hacer cositas. Ahora vamos a ver un poco de Tu Arte con canciones tuyas, así que cambiamos un poco la dinámica del setup y vamos a escuchar a Dazcode. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!